Así recibieron en la colonia Lagos del Bosque a la Fuerza Civil. Luego de concretar un acuerdo con los vecinos de la colonia Lagos del Bosque, en el que los inconformes desistieron de un amparo que habían interpuesto, el gobierno estatal reabrió el punto fijo que se ubica en ese sector del sur de Monterrey sobre la avenida Garza Asada. Poco después del mediodía, vecinos de esa colonia recibieron al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz para poder realizar la apertura de este punto fijo. Ahí el mandatario les explicó que 150 elementos tendrán como base estas instalaciones para poder atender la seguridad de la zona sur de Monterrey. Bueno, a través de la Secretaría General de Gobierno se entabló un diálogo con ellos, se les explicó el funcionamiento a detalle de este cuartel, de la misión y el objetivo de Fuerza Civil, del esfuerzo que queremos hacer de manera conjunta con la ciudadanía. Y fue a través de este diálogo como ellos tomaron la decisión de desistirse de este amparo. El punto fijo había sido cerrado luego de que vecinos que se oponían a estas instalaciones ganaron un amparo que obligó a cerrarlo. Pero ahora se logró un acuerdo con todos los vecinos. Es tener presencia. El objetivo de este punto de control es vigilar este sector. Es un sector que requiere y merece una vigilancia importante. Y pues ese es el objetivo. Los elementos de Fuerza Civil siempre están expuestos, como cualquier elemento, a enfrentar a la delincuencia. Pero pues ellos están aquí para hacer el bien y para proteger. Imágenes de Aarón Salazar, en Radio y Televisión de Nuevo León, Roberto Uriel Torres.